¡Escúchame! ¡Hay un pedido de captura de nosotros dos! ¡Nos tenemos que ir ya! Por primera vez en mucho tiempo sentí que no me odiaba. Es que tu papá no te odiaba. Él es mi mejor amigo, ¿sabes? Y todo el amor que él quiere. Te quiero mucho. Fuiste mi gran... mi gran amigo. Yo sin ti no quiero vivir aquí. Ni en ningún otro lugar. Lo condenaron 25 años en una prisión de máxima seguridad en Ushuaia. ¿Qué? ¡Salud! Por Gina. Pudrite la cárcel, Adrián. ¡Hija de puta! ¡Vamos, suérenselo! ¡Hija de puta! ¡Cállate, Morel! Por fin descansará San Pao. ¿Cómo estás, Francesca? Bien. Bien. Mejorando, por suerte. Perdón. Con toda esta locura, ¿no te pregunté a vos cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Te lastimaste? ¿Querés un médico o algo? No, no. Bien. Estoy bien. Estoy bien. Rara solamente porque no conozco a nadie. Es eso. Ah, sí. Claro, claro. ¿Y llamaste a tu familia en Francia para avisar que estabas bien? Sí, llamé, llamé, llamé. Gracias. No, por favor. Perdón. ¿Pasa algo? ¿Te noto un poco nerviosa? No, es la sensación de que en cualquier momento puede entrar alguien. Ah. Es eso. Creo que a todos les pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Después de estas situaciones suele pasar que uno se queda un poco extraño. Bueno, cualquier cosa que necesites, ¿me avisas? ¿Sí? Gracias. Sentite como en tu casa, tranquila. Sí. Después nos vemos. Gracias. Domínguez. Sí, señor. ¿Y? Ya está todo. Colgué la ropa, arreglé todas las cosas que me había pedido y conecté el teléfono. ¿Y Trauman? Quiso ir a dar una vuelta por el perímetro para asegurarse de que no hubiese ningún peligro. ¿Y por qué no fuiste vos, pero tú? Sí, no hubo manera, señor. Se lo dije, no hubo manera. Quiso ir a ir. ¿Onda, avisa cualquier cosa? Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? Ay, Dios. Tocuato, agopa tendida en la ventana, agopa tendida en la ventana. Es símbolo de pobreza. Jamás pensé que iba a volver a haber agopa tendida en la ventana. Si me van a hacer poner este vestido, que vayan a saber de qué italiana campesina es, que le gustaba mostrar sus virtudes. Dime una cosa, métete esto en la cabeza. Es importante que nos vean vulnerables, pobres, arruinados. ¿Tú crees que van a venir si ven una tropa de matones con autos de lujo? Ya sé. Además, me queda lindo el vestido. Es linda, pobre. Si vos lo decís. Hola. Soy yo. Te dije que llamaras mañana. ¿Dónde estás? Acá en el conventillo, con todos. Necesito que me saques ya mismo de acá. Se están empezando a dar cuenta que estoy nerviosa, que estoy rara. Me preguntan cosas. Hoy estuve con las putas y me empezaron a preguntar sobre el burdel y cosas que no sé qué responder. Por favor, sácame de acá. Está la policía. Shh. Mirá si alguien te escucha. No me dijiste que ibas a matar a toda esa gente. Me dijiste que querías saber qué estaba haciendo Lucía con tu hijo y con ese hombre. Esto es terrible. Yo no puedo más. No puedo disimular más. Por favor, sácame de acá. Te lo suplico. Ya hice todo lo que me pediste. No van a poder encontrarme. Decime si tienen pista de dónde estamos. Si tienen idea. Torcuato, nadie sabe nada. Por favor, te lo suplico. Sácame de acá. No aguanto más. Callate y disimula. Por supuesto que tengo un plan. Mañana o pasado te llamo y te explico. ¿Vos sabés que agradezco profundamente lo que estás haciendo por mí? Mi conejita. Te llamo. ¡Conejita! ¡Eh! Más respeto, ¿eh? ¡Ay, mire, cucaracha! ¡Conejita! Carmen. ¿Cómo estás? Julián. Me dijeron que estabas acá todavía. Quería verlo aquí. Sí, me quedé... Me quedé acá acomodando un poco. Me parecía más útil quedarme acá. Bueno. Pero podrías haberlo hecho en otro momento, ¿no? No es necesario ahora. Sí, ya lo sé. No quería ir... al entierro porque... tenía miedo de desmayarme y dar pena, generar otro problema. Hermano, no quería eso. Siempre... No, bueno, no. Estoy generando... parezco una cobarde y no me gusta. Parecés una cobarde, ¿estás diciendo? Sí, yo vine acá. Haciéndome la valiente, la mujer poderosa, la que iba a vengar a mi mamá, la que iba a salvar a tu mamá y no pude hacer nada, ni ayudar a las chicas, nada. Solamente vine acá a ocupar un lugar en la cama a que me den de comer. No sé, siento que soy una carga para los demás y vos que me rescatás todo el tiempo. Justo a mí me estás diciendo que rescato todo el tiempo, Carmen. Yo que soy policía y lo único que hice estos últimos dos años es... nada. No sirvió para nada. En cambio, ustedes hicieron un montón, mucho más que yo. Por lo menos no me salieron las cosas como hubiese querido. Pero ustedes se llenaron de valentía, de coraje. En cambio, yo no puedo ver a Aldo, a Raquel, a los muchachos, no los puedo ver a la cara porque soy una decepción. Pero es verdad. Ellos te adoran. Saben lo mucho que los ayudaste. Están enojados con la justicia, no es con vos. Pasa que yo siento que llegué hasta acá y no sirvió de nada. Bueno, por ahí llegamos acá y no era para vengar ni salvar a nadie. Era para conocernos. Quizás, ¿no? Parece. ¿Y eso sería poco? No. No. Muchísimo. Muchísimo. ¿Te acordás que el otro día me dijiste que no me vaya al refugio porque éramos novios? Sí. Sí, pero, a ver, quiero aclarar una cosa. Yo eso lo dije. No quise decir que siendo mi novia vos vivas conmigo, sino yo soy una persona mucho más estructurada, más calija. No, te faltaría el respeto, ¿no? Ya sabes eso. Totalmente. Lo sé y me lo tomé así. Ah, bueno, bien. Me estabas proponiendo casamiento, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me cuesta a mí dar una respuesta, no sé si... Si la respuesta es afirmativa, me gustaría que me lo dijeras ahora. En cambio, si es lo opuesto, tomate el tiempo que quieras, yo puedo esperar, no hay ningún problema. Sí. Me quiero casar con vos. Sos lo único bueno que me pasó en esta vida. Y es demasiado corta para estar huyendo todo el tiempo. Vos y mis amigas son lo más importante. Lo que me cuesta es decir las cosas y... Estoy llorando todo el tiempo. No pasa nada. Quiero decirte que te amo, Julián. Te amo. Y yo también. Con toda mi alma. ¿Qué haces, Manuel? ¿Cómo que qué hago? Pues abrazar al amor de mi vida. Hemos estado juntos, Ana, y la hemos pasado la mar de bien, ¿no? ¿Qué tiene que ver que hayamos estado juntos? No significa nada, ¿eh? No, Manuel, estuvimos juntos una, dos, tres veces, pero eso fue un error. No entiendo qué coño estás diciendo. No te entiendo. Como vos me dijiste, ¿no? Cuando estuviste con Pirucha, que te equivocaste. Bueno, ahora me equivoqué yo. ¿Yo qué más tengo que hacer, Ana? ¿Eh? ¿Qué más tengo que hacer para que me perdones? Hago lo que sea, de verdad. Cualquier cosa. Manuel, yo te perdono, pero no voy a volver a estar con vos. Yo me hice un juramento, que es nunca más volver a estar con alguien que me haya hecho sufrir. Ni vos, ni Trauman, ni Severino. Nunca más. Ahora déjame que le voy a llevar esto a mi hermana. Déjame que se lo llevo yo, que ya al menos me quiere más que tú. ¿Estás seguro? ¿Alguien me va a decir cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué nos vamos a quedar a vivir aquí, en esta choza, como si fuésemos cirujas, sin poder bañarnos, como los campesinos que trabajan la tierra, meten las manos ahí? ¿Vos trabajaste la tierra alguna vez? ¿Cómo se trabaja la tierra? ¿Vos trabajaste alguna vez? ¿Vos alguna vez hiciste algo? ¿No trabajaste en tu vida vos? Yo le recuerdo que mientras mi difunto hermano estaba difunto, yo me ocupé del negocio familiar y lo hice muy bien. Tocuato, ponelo en bebida. No lo soporto más, este hombre. Yo no te aguanto. A vos no servís para nada. Un bebé matá, te dije. Un bebé no puede matar un bebé. Ah, bueno, mate a usted un bebé si es tan fácil. ¡Pueden dejar de pelearme! Lo mato yo. Arranme, pelotudos. No es el momento. Tocuato, yo me quiero bañar. Yo me quiero cambiar la ropa. Vamos a un hotelito. Vamos a un hotelito, nos ponemos otro enorme, nadie nos reconoce. Por favor, Tocuato, no quiero estar acá. Bueno, entonces déjeme asearme, aunque sea. Ay, qué haces. Deme un poco de intimidad para poder higienizarme. Mandalo a Domínguez a comprar algo, unas colonias, algunas cremitas, algo para estar un poco más a gusto en este lugar tan horrible. Alicia, ¿cómo te va a costar tanto entender? Necesito que nos vean atrincherados, rodeados, que puedan venir, que nos ataquen, que piensen que estamos destruidos. ¿Vos pensás que si te ven con tus mucamas, con tus vestidos, comiendo tus huevitos poché, ¿van a pensar que estamos mal? ¿Y si no vienen? ¿Y si no vienen? ¿Qué, Tocuato? ¿Qué nos vamos a quedar aquí siendo pobres? No quiero ser pobre, Tocuato, por favor. Vos me habéis prometido que yo nunca voy a ser pobre. No me hagas esto, es mi peor pesadilla, ser pobre. No quiero ser pobre, Tocuato. Vos sos mi peor pesadilla. ¿Sabes cuál es mi pesadilla? Hacer semejante operativo a matar a unos pelotudos que no valen nada y herir a uno solo de la banda. Los demás de la banda siguen vivos. Mal humor que me da gastar mis balas en putas y en nadie. No estaban preparados. Tenían refuerzos, estaban armados, teléfono. Yo pensé que iban a estar distraídos pensando que yo estaba muerto y que vos estabas prófugo. Amor. ¿Qué? Necesito el último esfuerzo. Hácelo por mí. Esto ya se acaba. Te lo prometo. Bueno, está bien. ¿Qué? Una araña. Estoy segura. Alicia, cuando te dijo que quería ver a Milacritos, en realidad era para espiar. Sí. Sí, es muy posible que haya sido ella. Y ahí fue cuando escuché lo de la casa. ¿Y? ¿Qué pasó? Lo digo. ¿Gabriel está libre de nuevo? No. Está preso. Lo han condenado a 25 años. Pero no me dijiste nada. No sabíamos nada hasta recién. Bruno. Me alegro tanto por ti. Julia estaría feliz de saber que hiciste justicia. Sin vosotros no hubiera logrado nada de todo esto. Tú lo sabes, Aldo. No, no. No digas pavadas. No, no, no. No, no digo pavadas. Aldo, que te vi por primera vez vendiendo billetes en el puerto y no me querías vender ni uno. Solo pensabas en el dinero. Solo te importaba el dinero. No me querías vender ni uno porque no tenía ni un duro. Casi me tiras por la borda y me bajas en un puerto de África. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, me acuerdo de todo y la verdad es que me acuerdo. No te avergüences. Mira todo lo que tenías dentro tuyo y sin saberlo. Apenas te conté mi historia, apenas te hablé de mi hermana, quisiste ponerte a mi lado, ayudarme a encontrarla y cuando la encontré a rescatarla y cuando la perdí a vengarla. Luego, cuando fui preso con Córdoba ahí enterrado, siempre has estado a mi lado, Aldo. has sido mi amigo, eres mi amigo y mi hermano. Muchas gracias por todos estos años de lealtad. Gracias. Gracias a vos por todo. Me hacen llorar a mí. Lucía, recuerdo cuando estábamos en el barco, Bruno ha sido mi amigo, mi profesor y quien me ha enseñado palabras en español ¿recuerdas que yo no sabía decir nada y que a veces digo tú, vos, todavía no sé hablar bien el español? Bueno, por lo menos te enseñó a hablar español y no a catalán. A Pedro me está obligando prácticamente. ¿Qué les parece si hacemos un brindis? Después de tanto dolor y de tantas injusticias que hemos vivido, que Gabriel esté preso y que Julia pueda descansar en paz. Es una muy buena noticia. Y también me gustaría brindar por el amor. porque estemos siempre juntos y porque el mundo sea un poquito mejor. Ah, no, Kiyor, vamos a buscar el vodka. Bruno, yo voy a ver a mi hermana al hospital que estuvo con Gallo todo el día sola. Quiero acompañarla. Voy contigo, quiero ver a Gallo también. ¿Pero te parece si brindamos y luego vamos? ¿Sí? Vamos. ¿Saben qué podemos hacer? Les voy a coser unos regios trajes para sacarnos toda esta tristeza de encima. ¿Verdad qué, Paco? No puedo salir a ningún lado. No voy a poder hacerlo. Eso es porque todavía no viste lo que se me ocurrió. Mirá, podemos hacer algo casual, amplio, colorido. Así nos sacamos todo este gris de encima. ¿Qué sería casual, Paco? Bueno, podemos hacer unos sacos largos, unos pantalones de doble pinza, sombreros más grandes, corbatas más anchas. ¿Ropa de payaso? No, tranquilo, Malek, seguro Paco está exagerando para levantarte el ánimo. No, querido, se equivocan. La moda es innovación, vanguardia. Innovar como cuando le pusiste esa fructera en la cabeza a Alicia. No, querido, te equivocas. Eso lo impuso Carmen Miranda y es furor en el mundo. Que la señora Alicia sea una ordinaria guaranga no quiere decir nada. ¿Qué queremos acá? Paco, podemos hablar a solas. Necesito que hablemos. Necesito pedirte disculpas. No, no me siento bien. Y deberías. Tanta vergüenza te da ser lo que sos, che. ¿Sos capaz de mentir, de dañar, de lastimar a las personas simplemente para no decir tu verdad? Pues deberías saber que no es fácil todo esto. Más difícil es fingir todos los días amar a alguien a quien no amas. Ser algo que no sos. prefiero eso. A que me miren, a que, a que me señalen. ¿Como a mí? Decís. Pero querido, vos no sabés quién soy yo. A mí me miran y me señalan porque soy una estrella. Vos te pensás que yo soy un putito ridículo y amanerado que salió de un conventillo, pero te equivocas. Yo soy un modisto de alta costura y voy a vestir a las grandes estrellas del cine, a las divas, a las actrices, a las primeras damas. Y claro que me van a mirar y a señalar, pero para aplaudirme, otario... Paco, ya está, déjalo. No, 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 déjame decirle a este pobre hombre la vida gris y triste que le espera por querer encajar en ese mundo de machos para que no lo señalen. Mirá qué ironía, amigo mío. Vos sabés que maricón y mariquita también se les dice a los cobardes. No seas maricón, no seas mariquita. Y yo nos miro acá, Valentín. ¿Y qué querés que te diga? Pienso que estos dos flor de putos somos tanto, pero tanto más valientes que esos machazos a los que vos querés pertenecer que... Ah, chst. Soltame. Y anda. Anda tranquilo. Sí. Sí, 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 está bien, está bien. Servir un trago. Por fin hay algo por lo que festejar. Lo hago por eso 25 años. Siempre tiene unas cosas para tomar. Bueno, servir un trago. Enojados, tristes. Ay, Carmen, parece es raje, la servil un trago. ¿Y? ¿Novedades? No, no hay nada. Ya revisamos la documentación de los últimos dos barcos que salieron, una a Estados Unidos y otra a Italia? No tenemos nada. Sí, pero si saben que hay controles, no van a ir por ahí. A ver, hay unos pequeños barcos, unos veleros, unos barcos privados, pequeños que salen constantemente a Uruguay. Todo el tiempo salen. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que sí por ahí sí? No lo entiendo. ¿Puede ser claro? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, trato de serte claro. A ver, yo digo que en esta posibilidad podemos barajar que se hayan ido en uno de esos. ¿Qué parajar una posibilidad? ¿A Julián? ¿Qué me voy a quedar acá parado esperando que maten a Raquel, que maten a Lenka, que me maten a mí? ¿Qué es? No entiendo. Tranquilo, Aldo. Están haciendo lo imposible para encontrarlo. Sí, pero no hace falta lo imposible. Hay que hacer lo posible. No sirve nada. No sirve de nada porque al final siempre terminan ganando ellos. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Que vayan a donde vayan va a haber burdeles, va a haber mujeres, va a haber dinas, va a haber helgas, va a haber rajelas y yo no me voy a cansar de repetirles que me tuvieron que haber dejado matar a ese cerdo. Esta vez es distinto. No tienen un lugar para ir. No tienen casa, no tienen burdeles, están en la deriva. Es así, que esas sí tienen burdeles. ¿Qué sabes cuántos burdeles hay ahí afuera? Hay que tener fe, Julia. Me cago en fe. La garra que le pones a la Navidad, nosotros se la ponemos a las ofertas. Aprovechá este parlante Monkey Sound en seis cuotas sin interés de solo 1.333 pesos con 17 con tu tarjeta de crédito. Vení a nuestras sucursales o entrá a musimundo.com y retira gratis. Musimundo, parte de tu mundo. Ahora pongo a Dios como testigo Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Si viajas con personal, estás siempre comunicado. Porque tenés WhatsApp gratis en América, Europa y más. Y si viajas a Uruguay y Paraguay tenés gigas extras de regalo incluidos en tu plan. Personal con voz a donde quieras llegar. Te traje flores. ¿No lees? Es como estar en el campo. Te puse también un poco de Gardel que tanto te gusta. Te prometo que si me abrís los ojos te digo sin chistar que es uruguayo. hablé con tu mamá ayer. Fue la primera vez que hablamos. Me preguntó si era tu novia y le dije que no. Le dije que éramos amigos. odio decir que somos amigos. Pero bueno. Somos eso, ¿no? Aparte, no sabía si le habías contado algo a Malena y no quería que piense que tenés dos novias. No quiero que piense mal de vos. menos ahora que estás así. Con permiso. Sí. ¿Ha habido algún cambio? No. Los médicos dicen que ya se tendría que haber despertado de la operación. Pero todavía no... no se mueve. Yo le canté, le puse música, probé todo lo que él hacía conmigo, pero no... no se mueve. Bueno, pasó poco tiempo todavía. Paciencia, vos tampoco reaccionabas. ¿Cómo puede ser que Torcuato esté vivo? No había visto su cuerpo. Tengo miedo de que le quiera hacer algo a Edinson. Tengo miedo. Tranquila, tenemos a Julián vigilando. No podrá moverse a ningún lado, menos aquí. No pienses en eso. Ocupate de estar con él como él hizo con vos, que pospuso todo para preocuparse como podía ser para hacerte sentir mejor. Si quieres, es y me escucha. Claro que te escucha. Él sabe que estás al lado suyo. Le va a ser bien saber que alguien que no quiere tanto. Perdón, siempre que vengo hay alguien. Se ha llevado. Permiso. Ahora vengo. Malena, quería agradecerte por todo lo que hiciste por mi hijo. Si vos no estabas, no sé que le hubiese pasado. Así que gracias por ser tan valiente y cuidarlo como si fuese tuyo. No, no hace falta. Yo sé que vos hubieses hecho lo mismo. Pero, de verdad. Quizás, sí. Pero bueno, te tocó vos. ¿Y eso? ¿Puedo dudarlo? Sí. Hace tanto que no voy. Sí, no te preocupes que Sagasti entiende. Él sabe. Él mismo la redactó, de hecho. Aparece mi nombre. Está en nombre de mi hijo. Cuentan todos sobre la separación. Sí. Fuimos muy delicados. Lucía, contamos que están prófugos, que se le imputan varios delitos y nada. Sí, pero parece como si él hubiese matado a todas esas mujeres por mi culpa. No. Para buscarme a mí. No, no, te juro que no. Pusimos la foto solamente para que se vea bien clara. Contar como un hombre te persigue porque no querés estar con él, porque lo dejaste. Nada más. Lucía, si la gente ve la cara en el momento que entren a un hotel, a un almacén, los van a encontrar... ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando la gente lee a la esposa piensa que es la aliada, la cómplice, la socia, nunca se pone a pensar que es la víctima número uno. Lo siento mucho, de verdad. también podríamos buscarle algo del quinteto, del hot club, unos uruguayos con los que Gallo viene machacando bastante. Sí, loco, loco. ¿Y Malena? Se fue, no quería molestar y la enfermera no quería que seamos tantos en la habitación. Pero decíle que venga la novia. No te preocupes por eso. No es la novia de Gallo. Apenas se han visto dos veces y se conocen. Gallo siempre te ha querido a ti. Lo sabe ella, lo sabes tú, lo sabe él. Solo hay que esperar que se despierte y que os lo digáis. ¿Y si ya no me quiere? Con todas las veces que lo rechace. Lidia, créeme. Si Gallo despierta, lo hará para decirte que te ama. a mi viejo querer. ¿Qué hace mi cuñado acá? Bueno, cuñado, ex cuñado, ya no sé qué sos. Francesca, yo sigo siendo tu cuñado y lo voy a seguir siendo. Y menos mal que te has despertado. Necesito que le pidas algo a Ana, por favor. Yo quiero que vuelva conmigo y que se entere que lo de Pirucha fue un error. Ya sabes lo que pienso, Córdoba. Bueno, pero es que ella también está cometiendo errores últimamente conmigo. ¿Qué errores? ¿Tú quieres saber qué errores está cometiendo? No sé, no sé a qué te referís, a qué errores te referís. Últimamente no para de usarme. O sea, tienes eso conmigo y después me dejas ahí tirado, como si nada. Córdoba, no me cuentes esas cosas, no quiero saber. Francesca, pero es que te considero como una hermana y te cuento todo. Bueno, pero no quiero saber tu intimidad con Ana o qué hacen en la cama. ¿Tú te das cuenta que eres moderna para lo que quieres, no? Ah. En serio te lo estoy diciendo, por favor. Escúchame. ¿Tú crees que ella me va a perdonar? ¿Tú la conoces? No sé, no sé. Yo creo que Ana está bastante cansada de que los hombres la van a sufrir. Ella sufrió mucho. ¿Y yo qué hago? Porque sin Ana me muero. No sé. Te diría que hagas todo para recuperarla, pero esta vez no sé si va a funcionar. Descansa. Gracias. Secuaz. ¿Quién es el pelotudo que me pone secuaz? Bueno, tampoco se lo tome tan personal, Tauman. A veces es así, a veces uno está arriba, a veces abajo. Le tocó a Tocuato estar por encima tuyo. Bueno, él ha sido senador, casi senador, tiene más prestancia que usted. ¿Sabes qué quiere decir secuaz? No. No, me imagino. ¿Dónde está tu hermano? No sé, está con Domínguez mirando a los abridores. No sé que tienen que estar mirando tanto, revisando tanto. El tratante de Blanca tendría de cómplice a su hermana una solterona, está bien escrito esto, de mal genio que aparentemente, según dicen sus propios empleados, es maltratadora y cruel. Me gusta eso. Además, es adicta a las compras y a derrochar dinero sucio en obras de arte de dudoso gusto. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es lo mejor que dicen que vos. ¿Vos tenías una sirvienta? Sí, Nélida. Nélida, hablo, dice que ustedes tenían una relación rara. ¿Los vio hacer algo? Vos y tu hermano, FIFA, Dicímela. Cállese la boca, cuando venga a Tocuato le voy a decir que le pegue un tiro en la frente, cerdo, roñoso. ¿Cerdo? ¿Me dijiste? Nos estamos llevando mejor. Me caes cada día mejor. Me preocupa tu infancia. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Tuviste alguna enfermedad vos? ¿No tuviste alguna enfermedad? ¿Sufriste? ¿Algo que te afectó el hablar? ¿Eh? ¿Por qué no decís la R, cerdo? ¿Sí es que digo la R, cerdo? Ferrocarril. Ferrocarril. Carreta. Ah. O bien, a usted le dicen tratante de blancas aquí. Tratante de blancas. Como un delincuente lo tratan y aquí lo más campante. Tratante de blancas me sube el piné. Me parece mucho mejor que Fiolo. Suena un tipo que maneja plata. Qué ganas de ir al casino. A Uruguay vamos a tener que ir a vivir. A Uruguay no podemos volver a este país. Yo no puedo salir a la calle después de esto. Después de salir en el diario así, de esta manera. No. Te vas a cambiar el nombre. Vas a vivir con otro nombre. Ya hice hacer los documentos. Te elegí un lindo nombre. Rosalinda Rubiría. De solo pensar que durante toda tu vida vas a vivir en Uruguay diciendo me presento soy Rosalinda Rubiría van a creer que son francesas. ¿Esto es cuatro? Está revisando alrededor. Ahora, ¿se dieron cuenta que además de caballos hay chanchos, no? Hacen un ruido y tienen hambre. Me parece que nadie les va a tomar. Los cabajos importan los chanchos. ¿Cuánto falta para irnos de aquí? Me quiero ir. Vaya a buscar a mi hermano. Pregúntele cuánto falta para irnos de aquí. ¿Qué haces? Anda, así no la aguantas. ¿Podemos hacer un trato? ¿Te callás tres minutos y te dirija un nombre con una sola R? Es un trato. Bueno, sí. Sí, hagamos un trato. Yo a cambio le voy a dar dos bolas de billar para que se las mete en ese agujero que le quedó después de que la polaca le voló los huevos. Quiero imperialitos, bola de crema, también bombones de chocolate y los de fruta, por favor, y morón glacé y vodka, mucho vodka, Lovenste. Perfecto. ¿Anotaste todo? Sí, 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 ahí está. ¿Para qué quieres todo eso? Rajela, déjame, pasé toda mi vida en Burdel. Salgo, matan a Dina, casi me matan a mí. Además, vos no me dejás ni insultar, ni beber, ni nada. Déjame disfrutar todo lo que no pude en Burdel. Bueno, voy a ver si consigo todo y sobre todo si me alcanza el dinero. Gracias. En un rato vuelvo. No, por favor. ¿Ahora? ¿Ya? Que entro y lo digo. Sí, sé qué decir, pero tengo miedo que no me crean. No me grites. Tengo que cortar. Vos bebías en Burdel también. Ajá. Bebía para olvidar, pero esto no debemos olvidarlo. Ay, Raquel, estamos acá sentados, nerviosos. Lo único que podemos hacer es beber. No me hables así. Perdón, te estoy pidiendo... Perdón, no pude evitar escuchar lo que dijeron. A veces dudo mucho si meterme porque no sé si hablar o no... ¿Hablar de qué? No me digas que voy a tener que compartir mis masas o hubiese pedido por dos. No. Escuché a Helga decir qué pasa si hay más mujeres, si hay otras, si hay más. Torcuato tiene muchas mujeres. Antes de que me vendieran yo estaba como en una especie de galpón encerrada con muchas mujeres desesperadas gritando en otros idiomas que no sé, no entendía. ¿Pero cómo más mujeres? ¿Las han vendido contigo? ¿Se lo has dicho a Julián? No, no, no dije nada. Solo sé que hablaban idiomas que no entendía italiano, ruso, no... Perdón, pero vos dijiste en un galpón. ¿Qué te acordás de ese galpón? El techo, el piso, algún detalle. ¿Te acordás de algo? ¿Compraban mujeres allí? No, nada, no... no me... Entraban y salían mujeres todo el tiempo hasta que las vendían y se las llevaban a algún lugar. solo eso, no recuerdo ni las caras, ¿no? Pero, a ver, cuando abrían la puerta, en el momento que abrían la puerta, ¿no viste nada? ¿No veías nada? ¿No recordás nada? Sí, 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 algo, no sé, un árbol, ¿no había nada? No, nada. Sí, recuerdo el olor. Había un olor inmundo, como animales muertos, chiqueros, no sé, a veces abrían la puerta y teníamos que taparnos la cara con la ropa porque no se podía ni respirar. eso y tiros, había tiros a lo lejos que nos daban miedo a veces. ¿Animales cómo? No sé, nunca vi caballos, cerdos, imagino, no sé si los cazaban o los mataban para comer. Recuerdo eso y, y sobre todo el olor. ¿A dónde vas, Aldo? Creo que searon. Tranquilo, Julián. Aldo se enoja con vos pero porque está triste, como todos. Vos hiciste todo bien. Yo ya presenté la evidencia de mi madre, ¿sabés? Ajá. Y hay una orden de detención contra Torcuato y contra Trauman y Alzo Garay está de nuestro lado, entonces no entiendo por qué no estamos avanzando. Es que no lo puedo entender. Mirá, mirá, ya se enteraron de todo, salió todo. Está Torcuato, Trauman, hasta Alicia está. Ya está, falta que alguien los vea, que llame a la policía y ya está. No, porque ellos pueden falsificar una documentación. Además, Torcuato tiene un astillero, agarran un barco y se van a cualquier lado. ¿A dónde vas, Aldo? ¡Alto! Yo sé, yo sé lo que dijo Marí, yo lo sé. Ese olor a animal muerto, a chiquero, yo sé. Es el galpón, el campo de Lisandro. Una vez Torcuato me llevó a cazar ahí, yo sé, confía en mí. Pero no puedes ir solo, debes avisar a Julián a la policía. a la policía no se la avisa, cada vez que le avisamos a la policía salió todo mal. Voy a ir solo, ustedes se van a quedar acá, no van a hacer nada, voy a ir solo. No, 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 no vas a ir solo, vas a ir conmigo, voy a matar a ese cerdo aunque sea lo último que haga. Sí, vamos. Helga, por favor, ¿vamos a dónde? Entren a razón, no pueden ir solos, ¿de qué hablan? No, sí, vamos a ir, vamos a ir y si no volvemos sobre nuestros pasos nada, que Aldo cree que sabe dónde están las mujeres cautivas y quieren ir. ¿Puedes creer? Diles algo. Voy contigo, sí. No, ¿cómo contigo? Córdoba, ayúdame, alguien que entre en razón, por favor. Córdoba, anda a buscar las armas. ¡Aldo! Oíme, ¿sabes usar armas? Sí, también sé usar cuchillos si hace falta. Bien, vamos. Julián, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Aldo, Córdoba, Helga, se están yendo a buscar a un lugar donde creen que saben que están Torcuato, Trauman, todos. ¿Pero en dónde están? En el campo de Lisandro, no es seguro, pero si están allí está lleno de matones, es un peligro, por favor, Julián. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me das un minuto? Lisi, mi amor, mirá que nos mantiene en la mesa por 10 minutos nada más. Sí, 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 ya, ya voy. Lisi. Lisi, sí, mi nuevo nombre. Sí, veo, y veo que también tenés novio nuevo, sos rápida para los mandados. Lo conocí en el teatro. Ah, entonces ya sabes tu verdadero nombre. No, 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 le dije que era artístico, todavía no, vamos con tiempo, despacito, ¿no? Mirá, claro, ¿vos te das cuenta con la frialdad que hablabas, Mecha? ¿Te das cuenta de eso? Sos increíble, no te importa nada, no te importa todo el daño que me hiciste a mí, cómo destruiste mi reputación, mi obra de teatro, todo, no te importa nada. Bueno, David, por favor, no seas rencoroso, ¿no? da vuelta a la página de una vez. No, yo no voy a dar vuelta a nada, vos usás a todo el mundo, Mecha, me usaste a mí, usaste a Aldo, usaste a Ferreira, usaste a Lisandro, a todo el mundo, no te importa si es un mal tipo, si es un vivo, o si es un pobre infeliz como yo, sos de lo peor. Qué cosas horribles para decirle a una mujer. Por favor. Menos mal que te dejé a tiempo. Vos me dejaste, no, vos no me dejaste, yo te dejé a vos. ¿A qué importa quién dejó a quién? No seas infantil, por favor. ¿Sabés qué es verdad? Vos te colgás de una rama y cuando te estás por caer, saltás y te colgás en otra. Ese es tu talento, caer siempre bien parada. Bueno, por lo menos tengo algún talento, ¿no? Sí, pero no va a durar mucho, se está acabando. Todavía no se acabó. Vamos, ¿cómo es que se fueron? No sé, no sé, yo entré al cuarto y cuando salí ya no estaban. Nos van a matar a todos, nos van a matar. ¿Gelga está? No, 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 salió con Aldo y Córdoba, pero por favor no preguntes, lo muestran. Perdón, ¿pasó algo? Aldo cree saber dónde se esconde en trauma y Ferreira y se fue solo. Estoy muy preocupada, lo conozco a Aldo, lo conozco, no va a ir a hablar, lo van a matar, lo muestran, lo van a matar, los van a matar a los dos, es un horror, un aruso, un italiano, son puro enojo, nadie piensa, nadie piensa. Tranquila, Raquel. No, 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 paren, tenemos que hacer algo. Bruno, por favor, ya perdimos a muchos, no podemos perder a Aldo. Por favor, que Manuel esté bien, por favor. A ver, yo le puedo avisar a algunos policías, puedo avisar para apoyar, pero no sé dónde están. ¿Apoyar? ¿Para qué mierda son policías, Julián? Que lo saquen de ahí ahora. Lucía debe saber dónde es ese campo. Yo sé que él la llevó a andar a caballo cuando eran novios. Me arrepiento tanto de no haberte escuchado todas las veces que me dijiste que tenía que decirle lo mucho que lo quería, lo mucho que lo amaba. No te tortures, Lidia. Sé la cantidad de veces que me dijeron a mí que no me casé con Torcuato, que no era una buena persona y yo no los escuché y me casé igual. Hasta papá me dijo que no lo haga. Para mí su consejo valía ahora. Solo una sabe por qué hace lo que hace. Igual yo quería decirle lo mucho que lo amo, lo mucho que lo amo. A vos te dolió mucho cuando no te contó que tenía otra novia. Nunca te repusiste de ese dolor. Acá todas las mujeres hacen la vista gorda cuando un hombre es infiel pero bien que atacan a la que lo perdona. Y a la que no también. No se privan de eso. Te dicen que no pensás en tus hijos, que te vas a morir de hambre, que sos una cualquiera. Mirá a Francesca, por ejemplo. tan fuerte, tan segura de sí misma que parece y sin embargo siempre supo que Bruno estaba enamorado de vos y hizo la vista gorda. Mirá, yo también pensaba lo mismo. Yo también pensaba que Bruno se casaba con ella para devolverle el favor porque se sentía en deuda después de todo lo que ella había hecho por él. pero si vos hubieses visto cómo lloraba Bruno cuando a ella la balearon ¿la quiere? La quiere muchísimo. No digo que a mí no me quiere pero ella la quiso mucho. ¿Y eso no te molesta a vos? No. No, me sorprende. Porque yo también fui de esas mujeres que prejuzgaron. Yo también dije qué arrastrada cómo está con un hombre que no la ama y la vida me sopapía a mí también. La quiere con el alma. Permiso. Señora Morel, disculpe, tiene teléfono. Sí, claro. Gracias. Pero vengo. Ya. Bruno, ¿pasó algo? Escúchame y piensa bien, por favor. ¿Tú sabes si además de las caballerizas donde Ferreira tiene caballos y donde cazaba con Lisandro, hay otra más? Sí, claro. Me llevo mil veces. ¿Por qué? Porque Marí nos ha dicho que suele esconderse ahí Ferreira. ¿Marí dijo eso así de la nada? No, 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 de la nada no. Dijo que había olor a bosta donde la tuvo, en cautiverio. Pero cuento de qué lo dijo, ¿por qué no lo mencionó antes? No lo sé, supongo que ahora recordó y como sabe que los estábamos buscando. No, Bruno, hay algo raro en todo esto. Marí apareció de repente diciendo que Torcuato la había secuestrado, que la había sometido. Sí, como a ti y como a tantas otras. Sí, pero cuando Torcuato me tuvo a mí secuestrada, ella no hizo nada. Más bien todo lo contrario, ellos eran amantes. ¿Cómo que amante? Yo no sabía eso. Sí, yo no lo mencioné en su momento porque al lado de todo lo que había hecho Torcuato me pareció una mancha más. Pero no sé, Bruno, es raro. Quizás ella estuvo genuinamente enamorada de él y él se aprovechó de eso y la vendió, pero quizás podría ser una trampa también. Digo, ¿por qué no lo mencionó antes? Hace cuánto que ya sabe que lo estamos buscando. ¿Qué pasa? Creo que estamos en un lío. Un lío dentro de otro lío. Marí ya le dio las pistas. Deben venir en camino. ¿Y cuánto crees que tardan? ¿No estuvimos ya antes esperándolos para matarlos? Yo siento que esto ya lo viví. Pero no sé por qué siento que esta vez es el final. Y si mejor nos vamos, ¿por qué no nos vamos mejor? Tengo un mal presentimiento, como palpitaciones, como que algo malo va a pasar. Una pregunta. Le pegamos un tiro y terminamos con esto en serio. Basta, Samuel. No empecemos. Me hincha los huevos. De verdad, es una piedra en mi zapato este papagayo. No tenés huevos. Fin. ¿Vos entendés la situación? ¿Entendés que nos están buscando? ¿Entendés que nos van a venir a matar? Sí, por eso mismo me quiero ir. ¡No nos vamos a ir! Soy Torcuato Ferreira. No voy a renunciar. Voy a matar a ese gallego, hijo de puta, aunque tenga que arriesgar mi vida. No, 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 Torcuato, no. Por favor, si vos te volvés a morir, yo me muero con vos. No, no, vámonos. Es así. Si te pasa algo, yo me pego a un tío aquí mismo, te lo juro. ¿Me das una muestra gratis de eso? Esto es matar o morir. ¿Son ellos o nosotros? Rezale, mamita. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de paladino. Nacimos para esto. No, no, no. No tiene sentido. No tiene sentido que le avise a la policía que es una trampa porque tampoco sabemos si es una trampa. Es que no hay forma de avisarles. Los van a matar. Los van a matar ahora. Raquel, dejá de decir eso, por favor. No los van a matar. No, pero Ana, Raquel tiene razón. Los van a hacer pelotas. Bueno, vamos nosotros entonces. Vamos a avisarles antes y si no llegamos a tiempo, pues no sé, al menos seremos más. No, es una trampa. Seré una trampa peor que la de refugio. Entonces moriremos juntos. No digas eso, basta. Te odio, Bruno. Lo odio, Alto, lo odio. Quiero un arma, denme un arma. Mararra, Raquel, ¿qué vas a hacer? Lo voy a buscar. Alto nunca me ha dejado sola. Yo no lo dejaré a él. Raquel. No, eh... Vamos, vamos. Julián, Julián, vamos. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era Bruno. Llamó para preguntarme dónde queda el campo de Lisandro. Sospechan que Torcuato y Troma están escondidos ahí. Así que Aldo fue para allá. ¿Pasó nomás? Me dijo que esa pista se las dio a Marie. Lo que me hizo sospechar. ¿De Marie? Sí. Sí, a Bruno también le pareció raro, por eso fue para allá ayudarlos, alentarlos, no lo sé. Mira, ¿qué pasa si justo ahora que estamos bien, que estamos felices, que nos vamos a casar, le aparece este hijo de puta y lo mata? Me da mucho miedo. Siento que todo esto es plan de Marie. Para, Lucía. Marie es nuestra prima, no nos puede hacer daño. ¿Y? Cuando yo estaba encerrada en la casa de Torcuato a ella no se le movió un pelo. Me escuchaba llorar, me escuchaba gritar y no hacía nada. Venía a darme las órdenes y los deseos de Torcuato. Fue Paco el que sacó a Pedro de esa casa y Aldo fue el que me cuidó estos dos años. Ella no hizo nada, no es mi familia. Sí, yo tengo un muy mal presentimiento. Yo también. Siento que les va a pasar algo. Me puedo quedar acá sin hacer nada. ¿No te quedás? Sí, claro. Quédate mucho. Yo también. Ana, ¿qué haces? Estoy mirando el patio. Sí, pero ¿qué miras? Estás mirando si llueve, ¿qué estás mirando? Bruno me dijo algo. Bueno, ¿qué te dijo Bruno? Basura, yo sabía. Ana, ¿qué haces? Ana. Ay, Ana. ¿A dónde vas? Ana. Sentí que estaba incomodando y no quería molestar a nadie más. Y ustedes fueron tan generosos, tan buenos conmigo y yo armé un alboroto y por eso prefiero... Mirá vos. Les agradezco todo lo que hicieron por mí. Si la ven a Lucía, por favor, díganle que me fui. Mentirosa. Traidora. Huyendo con la cola entre las patas. Teníamos razón. Te dimos asilo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué haces? No entiendo. ¿Qué está pasando? No sé de qué me estás hablando. Mi hermana tira un tiro de tu amante, de Torcuato. Casi más se muere por culpa de él. ¿Qué decís? Yo no tengo nada que ver con Torcuato. Baja el arma, por favor. Lo único que quiero decirme es porque no quiero incomodar más. ¿Cómo sos capaz de hacerte pasar por una de esas mujeres sabiendo todo lo que sufrieron? ¿Qué te pensabas? ¿Que nos vas a dar lástima? No tenés vergüenza. Un montón de gente inocente murió por tu culpa y por la de ese tipo. Además, sos mujer. ¿Cómo podés hacerle eso a otras mujeres? Tenían ilusión de poder tener otra nueva... No le expliques. Voy a llamar a la policía y vamos a ver cuando estés presa si Torcuato te va a visitar o si te deja pudriéndote en la cárcel. No, ¿cuánto vas a estar acá? ¿Cuánto tiempo más tenemos que estar acá? No quiero estar más. Jugá, jugá, fingí. Dale. ¿Y si Marí falla? No va a fallar. No, sí. ¿Y si falla y viene la policía, ¿qué hace? No va a fallar. La policía son todos unos ineptos. ¿No podemos poner una guirnalda para cuando entran? En serio lo digo. Mandar a los muchachos a comprar una caja con resuerte con cara de payaso. Algo. Algo más divertido. Esta vez lo hacemos simple y sin vueltas. Salvad la polaca y morir. La polaca, mire. La polaca, mire. ¿Y qué pasa si Marí falla? ¿Y si viene 5.000 policías, 500.000 policías, un millón de policías, ¿eh? No va a fallar. Deja de decirlo tú, gracias. ¿Y es aquí? Sí, es acá. Me acuerdo de ese estabil. Y de aquí ya la medida. Acá vinimos a casar. Sí, está bien. Hay olor a bosta, hay animales, todo como dijo Marí. Pero, ¿qué sabemos si no salen de entre los árboles a matarnos como ayer? Eso no lo sabemos. Pero imagínate que nos están observando de cualquier caso o lo que sea y al final nos estaban esperando. Sí, pero no veo nada. No hay nadie. No hay autos, no hay matones, no hay nadie en el techo. No sé, quizás no es acá. Está demasiado calmo. No sé, no hay nadie acá. Sí, pero eso me da sospecha. No sé, vuelvo algo. Se avisten acá. Bueno, a ver qué arriesgarse. Vamos. Vamos. Ahí están. Vení. Parecen ellos. No sé, creo que sí. ¿Está bien? Salí, acá. ¿Está bien? Sí, sí. Imbéciles. Piensan que nos encontraron. Se me hace agua la boca imaginando cómo nos voy a matar uno a uno. Mmm, salvar. Te voy a matar como en la guerra. Un fusilamiento, sin escándalo directo. Vamos. ¿Sabés qué me había imaginado yo entre nosotros un final más poético? Esto me resulta doméstico a mí. Había fantaseado tantas cosas, pero no pudo ser. A mí no me importa, yo no sé. No. Agárrenle, que no se escape. ¡Torcuato! Eso, celoso, para vos también hay, ¿sí? Yo no me quiero quedar acá mientras matan a la gente que quiero. Los van a matar, Francesca. Torcuato hizo todo esto para matar a Bruno. O sea, no te atolondres. No sabés disparar, ¿a qué vas a ir? ¿A gritar y a llorar? Bueno, enséñame. Vamos juntas. Me gustaba mucho más cuando hablabas en polaco. Te voy a cortar los huevos y el pito y se lo voy a dar de comer a los chanchos. o te lo doy a comer a vos. Qué preferís. Por fin llegó la batalla final para nuestra guerra, Bruno Salvat. Mandale un besito a tu hermana de mi parte. Adiós, Bruno Salvat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!